En planes de registro y control que se despliegan en Barranca Bermeja, en el barrio del Boston, las autoridades logran la captura en flagrancia de un menor de 17 años de edad a quien se le halló en su poder un proveedor de pistola con dos cartuchos calibre 9 milímetros. Según las autoridades, en lo que va a ocurrir el año en el Magdalena Medio, se ha logrado la captura de 77 personas por este delito y la incautación de 150 armas de juego. En el sector Las Torres, del barrio Boston, se logra la captura de un menor de edad por el delito de porte ilegal de armas de juego, municiones, explosivos o accesorios. A este menor se le encuentra en su poder un proveedor con dos cartuchos calibre 9 milímetros. Estamos a la espera de los resultados de las diferentes audiencias para definir la situación jurídica de este menor de edad. Asimismo, dos personas fueron capturadas por violencia intrafamiliar en la región. El primero de ellos, en el barrio Las Brisas, del poblado de Barranca Bermeja, fue capturado en flagrancia un hombre de 29 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar agravado, quien agredía física y psicológicamente a su pareja sentimental. Igualmente, en el sector del centro, en Puerto Boyacá, fue capturado un hombre de 30 años de edad mediante orden judicial por este mismo delito. En las últimas horas han sido capturadas dos personas por el delito de violencia intrafamiliar. En el primer caso, se presenta en el barrio Brisas, del poblado del Puerto Petrolero. En el segundo caso, se presenta en el barrio del centro de Puerto Boyacá, donde son capturadas dos personas de sexo masculino por este delito. Las autoridades dieron a conocer que la institución trabaja en la detención de situaciones de riesgo, brindando asesorías y coentan con un grupo de policía judicial especializado en resolver estas situaciones de violencia intrafamiliar. Recordamos a toda la comunidad del Magdalena Medio que se encuentra habilitada la línea telefónica 155, línea púrpura, donde profesionales orientarán a todas las femeninas sobre los temas de violencia de género y violencia intrafamiliar. El llamado que hacen las autoridades a la tolerancia y arreglar los inconvenientes por la vía del diálogo.